El alcalde subrogante de Iquique, Marcos Pérez, señaló que durante la reunión de los alcaldes de los municipios con casino de juegos, que se realizó la pasada semana en la comuna de Coquimbo, se determinó realizar una campaña nacional de difusión destinada a transmitir a la población los negativos efectos que tendrá para los municipios con casino la entrada en vigencia de la nueva ley de casino de juegos, que en lo esencial significa la disminución de grandes partidas de recursos para los presupuestos de los siete municipios afectados en los que se encuentra Iquique. Marcos Pérez señaló que esta decisión se adoptó ante la constante negativa de las autoridades, tanto de la Presidencia de la República como del Ministerio de Hacienda, respecto a considerar las propuestas de los municipios con casino sobre esta normativa. Efectivamente, en representación del alcalde de don Jorge Zoria, me tocó asistir a la ciudad de Coquimbo, en la cual todos los alcaldes con casino municipales asistieron, y su representante, en la cual se dio a conocer al día de hoy cómo han podido darse las distintas vías, digamos, de poder buscar y conversar con el gobierno, a lo cual no han dado respuesta por parte de la Presidencia y también en algún ministerio no se ha tenido respuesta. El alcalde subrogante de Iquique indicó además que con el objetivo de sensibilizar a las comunidades de las ciudades afectadas y también al resto del país, se programó realizar una reunión de los alcaldes de los siete municipios con casino de juegos a fines de agosto próximo en las ciudades de Arica e Iquique para manifestar el rechazo de los municipios y de los vecinos de dichas comunas a la entrada en vigencia de esta normativa. De otra forma también se adoptó el próximo encuentro que se va a realizar a nivel regional, va a ser a fines de agosto, primero partiendo por Arica y al día siguiente en la ciudad de Iquique, en la cual todos los que conforman las siete comunas estarían presentes acá en Iquique, dando a conocer los distintos hechos que se han dado y dando un poco a entender también a la comunidad, informándoles todos juntos que aquí hay un solo frente común, es el objetivo de las visitas que van a tener acá en Iquique los alcaldes, que no solamente es un tema de viña, es un tema de Coquimbo que estuvimos, es un tema de Arica, de Iquique y también la próxima visita sería el sector de la zona sur, en este caso Pucón, Valparaíso, dando a conocer a la comunidad, informando y dando un impulso a que efectivamente todos estemos preparados. Cabe señalar que los siete municipios que actualmente cuentan con casinos de juegos y por cuya concesión estos gobiernos comunales reciben importantes recursos son las municipalidades de Arica, Iquique, Coquimbo, Miña del Mar, Pucón, Puerto Natales y Puerto Varas. Se estima que en estos municipios habitan cerca de un millón de personas, las que se verán directamente afectadas por la disminución de los recursos con que cuentan dichas municipalidades, por la entrada en vigencia de la nueva ley de casinos, que comenzaría a operar de no haber modificación a partir del año 2015. Gracias. 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 Gracias.